Y los riesgos de las redes sociales no solo se limitan a la desinformación, sino también a las estafas que a diario se viralizan en internet. En El Salvador, los ciberdelincuentes utilizan las plataformas como Facebook y WhatsApp para atraer personas, usando en muchas ocasiones logos del gobierno o fotografías de personas conocidas. Algunos salvadoreños revelan que han sido objetos de algún tipo de fraude. Escuchemos. Me parece que necesito meterme a un link porque hay cierta persona que me quiere enviar dinero y si yo me meto al link, ahí solo meto mis datos, mi tarjeta y todo, y ahí puede ser que me han llegado a estafar. Sí, sí, hasta me han mandado por WhatsApp, me mandaron como saludándome, que cómo te va, primo, así, y que preguntándome, pero ni siquiera. Lo conocí y ahí salen en Facebook o en Google, pero solo me salgo. Al menos yo sí veo como un correo o algo así raro, siempre lo pongo en spam, o si es directamente algún número de teléfono, mensajes desconocidos, trato de bloquearlos o de reportarlos en todo caso. Muchos que aparecen allí hackeándole la cuenta a uno con el nombre, a veces solo con el perfil, con la foto, o a veces que le mandan link a ver de trabajos también y son puras.